Estamos informándoles que Colombia estrena paridad de género en su gabinete. La mitad de los ministros nombrados por el presidente Iván Duque son mujeres, un hecho que marca la historia política del país suramericano, que también tiene a una mujer vicepresidenta por primera vez. Nuestra corresponsal en poco, Tania Castrellón, nos hambrea esta información. Escoger como fórmula vicepresidencial a Marta Lucía Ramírez fue la primera muestra que dio Iván Duque sobre su intención de dar protagonismo a las mujeres en su gobierno. Hoy, el nuevo presidente de Colombia cumplió con su promesa de campaña de tener al menos un 50% de liderazgo femenino en su gabinete. De los 16 ministerios, la mitad los dejó en cabeza de mujeres. Hace 61 años, logramos el derecho al voto para las mujeres colombianas. En el día de hoy, tengo yo el honor de representar a esos 26 millones de mujeres colombianas desde la vicepresidencia de Colombia. Tengo la responsabilidad de trabajar al lado de Iván Duque para fortalecer las instituciones colombianas, pero también para garantizar oportunidades iguales para todos y en especial oportunidades iguales para todas las mujeres colombianas. El gobierno entrante promete dar un nuevo aire a la administración política. La primera mujer designada por Duque fue Nancy Gutiérrez en el Ministerio del Interior, seguida de Gloria Borrero en el Ministerio de Justicia, Ana María Orozco en el Ministerio de Transporte, Alicia Arango en el Ministerio de Trabajo, María Fernanda Suárez en el Ministerio de Minas y Energía, María Victoria Angulo en el Ministerio de Educación, Carmen Vázquez en el Ministerio de Cultura y Silvia Costain en el Ministerio de Tecnologías. Un no bueno nombramiento se sumó al gabinete femenino con la nueva directora del Departamento Nacional de Planeación. Es la primera vez en la historia que hay una composición paritaria en el gabinete presidencial, pero hay un segundo nivel de análisis y es el tema de las agendas, entonces posiblemente un gobierno que prioriza temas distintos a las tradicionalmente consideradas agendas de derechos de las mujeres o alrededor de intereses que históricamente han defendido las mujeres, pues hace más complejo el análisis. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saludó y celebró la paridad de género en el gobierno del presidente Iván Duque y resaltó los avances en la participación de las mujeres en el Legislativo colombiano tras las elecciones de este año. Expertos aseguran que este puede ser el inicio de un camino para que el país tenga por primera vez en el futuro cercano una presidenta. Desde que obtuvimos el derecho al voto, ha habido un interés de las mujeres de estar en los partidos, de estar en el Estado, de ocupar cargos de alta responsabilidad política. Entonces vamos a ver si este es el momento de romper esa barrera y de que quizá en cuatro años haya una aspirante con más opciones a la presidencia. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la participación de las mujeres en el Congreso colombiano ha aumentado del 7% en 1991 al 20% en 2018. Aunque este porcentaje aún no cumple con la cuota de género del 30% establecida por ley, la entidad asegura que es una tendencia positiva. Diana Castrillón, CGTN en Español, Bogotá.